Ok, seguimos con el tercero, cuarto, quinto y sexto que en realidad son frases pequeñas Bueno, ya ustedes van a ver, los más largos fueron el primero, el segundo, los dibujos Estos son frases más pequeñas, así que vamos con el, digamos, el tercer dibujo Este particularmente es, tiene que jugar uno con el tiempo porque se siente un poco fuera de tiempo Como que no cabe, pero que va el tiempo por un lado y la figura por el otro Realmente no es tan complicada las notas, sino encajarlas en el tiempo Entonces sería Esa figura, vamos a ir por Si, re, si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, re, sol, fa, mi, re, sol, fa, mi, re, re, si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, re, mi, re, 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 re Ok, la que sigue, eso sería, Do Mi Sol Mi, Do Mi Sol Mi, Do Mi Sol Mi, y otra vez, Sol Do Sostenido, La Fa, entonces sería toda la frase. La segunda vez, ahí hay que meter, como les digo, el Do Sostenido, me andaba yendo de paso un poco, pero ahí va otra vez, Do Natural. Y la siguiente frase. Repa La Fa, Repa La Fa, Repa La Fa, Repa La Fa, Do, Te La Fa, entonces sería. Otra vez. el sol sostenido con él y la salida sol sostenido una vez es la misma figura de los otros dibujos así que ahí va ya no la voy a explicar tanto ya si quieren regresarle a ella a ver si pongo el link aquí pero bueno si no se acuerdan pero es la misma figura ok esa sería la frase de salida entonces va toda todo el dibujo va y Pastel Don Espero que se haya entendido, mis queridos amigos. Tercer sería. Ahora va el cuarto. Escuchen. Ok. Empezamos así. Sol, la, si, do, re, mi, mi, fa hacia arriba, sol, re, sol, ahí va otra vez, con una ligadura del fa y re, fa sol, ok. Si, re, sol, fa, sol, si, do, mi, do. Hacia arriba, la que sigue. Otra vez. Notas. Hacia arriba. Do, si, do, mi, do, si, do, mi, la, sol, si, si, la, la, mi. Ligado. Fa, re. Entonces sería. Fa, sol, si, si, la, la. Esa misma nota va ligada con el mi, la, con mi. Esos son los arqueos que yo acomodé. Estas figuras ya están por ahí en los primeros y segundo dibujos. No recuerdo en cuál exactamente, pero por aquí la pueden escuchar. Es la misma su figurita. La última vez. Fa, la, mi, fa, re. Si notaron? Que es la misma salida, verdad? Tiempo real. Ok, va todo, todo el dibujo, el cuarto, así que va. Ok, aquí va otra alternativa. De hecho creo que aquí va esta alternativa. En vez de hacer esta salida. Va hasta arriba. Entonces sería. El mi, do, mi, do, si, la. A ver si puedo las notas. Entonces sería. Sol, fa, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi. Parece que ahí va. Cachenla, cáchenla, cáchenla, por favor. Por si acaso no pongo las notas. Y nos vamos a, digamos con el quinto. Que en realidad es una frase para salir. Ya que va toda la cadena de la guasanga. Ya que va toda la cadena de la guasanga. Si va todo el que se lleva. Do, re. Bueno, sí la pueden hacer en los ligados. Por qué no? Fa, sol. Mi, mi, do, re, si, sol. Fa, la, do, re, re, do, re, si, sol. do, mi, sol, mi, do, re, si, do, fa, la, do, re, re, do, re, mi, do, mi, sol, mi, do, re, si Ahí va una canta, entonces sería más o menos así Otra vez No hay amor sin terminarse, por más dureza que tenga, aunque el mundo ha de acabarse, cuando el mundo final tenga, etc, etc Y después la parte final, final, ahora sí que final Misma figura Ok, notas, se fijaron que es prácticamente lo mismo Sol, do, mi, mi, do, re, si, do, sol, sol Fa, la, re, re, do, re, si, do, mi, sol, mi, do, re, si Fa, la, re, fa, la, la, fa, la, la Fa, otra vez Bueno, mis queridos amigos, espero que le hayan entendido esta huazanga media charrasqueada que tocamos aquí Charrasqueada por la de Michoacán, ¿verdad? Yo soy de por allá Ah, pero tengo el corazón huasteco, sí señor Bueno, pues bueno, fue un placer haber hecho otra vez esta pieza Nos vemos hasta la siguiente ocasión Aquí, con un poquito más de tiempo, espero que todos estén bien No lo tomen como relajo, mis queridos amigos Cuídense muchísimo, no salgan de casa si no es necesario Y si salen, tomen sus precauciones, por favor Aquí nos vemos en la siguiente Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video Eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo que realizo y comparto contigo con mucho gusto La huasteca es una hermosa región, lo sé Y su música también lo es Aunque yo nací en Michoacán, puedo decir también con mucho respeto que me siento huasteco de corazón Recuerda que lo más importante no es competir, hay muchos que saben más o menos que tú Sino compartir lo que sabemos No olvides darle un like o me gusta a este video antes de que termine, eso me ayuda bastante Y suscribirte a mi canal también, si aún no lo has hecho Si deseas apoyarme con alguna donación, puedes también hacerlo a través de mi cuenta de Paypal Que está en la descripción, de antemano te lo agradezco muchísimo Gracias por ver el video